He aprendido que una vida no vale nada, pero también que nada vale una vida. André Malraux Novelista, arqueólogo, teórico del arte. Activista político y funcionario público francés. Nació el 3 de noviembre de 1901 en París. André padecía el síndrome de la tauret, una afección que provocaba las características muecas, niños y tics que tanto le distinguieron en vida durante sus apariciones públicas y en revistas. Su padre Fernández era un agente de bolsa, se primero abandonó a su familia y luego se suicidó. Pasó una infancia acomodada en Bondi, en compañía de su madre, su tía y su abuela. El escritor resumió en las primeras líneas de sus antimemorias aquella etapa de su vida. Casi todos los escritores que conozco recuerdan con cariño su infancia. Yo odio la mía. Abandona los estudios a los 18 años y se instala en París. No cursa estudios universitarios, aunque frecuenta la Escuela de Lenguas Orientales, en la que nunca se matriculó. A los 20 años, autoedita su primer libro, Lunes de Papier, narración extravagante y fantástica, ilustrada con grabados de Fernández Leguer, que poseen su estilo e influencias del socialismo y movimiento de Haddad. En 1921 contrae matrimonio con Clara Goldsmith. En 1923 viajó a Indochina para realizar una investigación arqueológica. Participó activamente en la lucha de los revolucionarios para conseguir la independencia de Francia y permaneció en Oriente hasta 1927. Parte de estos hechos se inspiraron a sus novelas, Los Conquistadores, 1928, La Vida Real, 1930 y La Condición Humana, 1937. La Condición Humana obtuvo el premio Gancourt y se hizo famoso en todo el mundo. Bellamente escrita, la historia ficcional está situada en la ciudad de Shanghái y comienza en marzo de 1927, en momentos en que una insurrección comunista era en línea. Su siguiente novela, La época del desprecio, 1935, está inspirada en un viaje a la Alemania de Hitler. Participó en la Guerra Civil Española. Sus experiencias como piloto de un escuadrón republicano fueron la base de su novela La Esperanza, 1937. Maldó combatió como voluntario en la Segunda Guerra Mundial, capturado por los alemanes, logró escapar y desempeñó una importante actividad como coronel de la resistencia francesa. En 1945 a 1946 se incorporó al gobierno provisional de Charles de Gaulle y entre 1959 y 1969 desempeñó el cargo de ministro de Cultura. Maldó se escribió numerosos tratados de estética, como su Psicología del Arte, de 1947 a 1949, se publicó condensada bajo el título Las Voces del Silencio, en 1951. La Metamorfosis de los Dioses Sus novelas tienen dos niveles, en los que cohabitan una acción fonética y un pensamiento angustiado. El primer tomo de su autobiografía es Antimemorias, en 1967. Maldó se involucró totalmente en los acontecimientos de su tiempo. George Bidot prendrá su sucesión, pero aquí es la victoria de su silencio atraso. El Spore de André Malraux Situada en la Guerra Civil Española y con una fuerte carga autobiográfica. El Spore ha pasado a la historia como uno de los mayores exponentes de la narrativa de André Malraux y como la mejor novela sobre esta guerra patricina. En plena contienda y en condiciones dramáticas, el propio Malraux dirigió una versión cinematográfica, Sierra de Teruel, que se ha convertido en un clásico de cine de tema bélico. Se retiró a las afueras de París, donde continuó escribiendo hasta el día de su muerte, el 23 de noviembre de 1976. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!